Pole Position para Carlos Sainz en el Gran Premio de Estados Unidos Tercera vez que el piloto español largará desde el primer cajón de salida La parrilla de la Fórmula 1 Sin embargo, quizás es la Pole Position que más pudo disfrutar Una clasificación en la que fue el mejor Quizás por su propia cuenta Sin perder ningún factor externo como ocurrió en las anteriores oportunidades Recordemos el Gran Premio de Gran Bretaña En una Q13 en la que hubo banderas amarillas y se terminó beneficiado Justamente para lograr esa primera pole Y después en el Gran Premio de Bélgica En el que obtuvo la primera posición de partida Debido a una sanción por el cambio de motor de Max Verstappen Y lo que se vio este sábado en el circuito de las Américas Fue un muy buen nivel de Ferrari Aunque también se vio en una pista muy patinosa Con mucho viento No en las condiciones ideales Más allá de ser un día soleado En el circuito de textas Y también en el que hubo quizás un sentimiento de pesar Debido a la reciente noticia del fallecimiento del fundador de Red Bull De Trich Matesich Por lo que el ambiente en el paddock no era el mejor Y ya hablando de lo que ocurrió en la pista Ya en la Q1 Ferrari mostró ese buen rendimiento Que tuvo sobre todo en el primer entrenamiento En el que también lideró Carlton Sainz Y en donde el español también logró el mejor tiempo En esa Q1 Por delante de su compañero Charles Leclerc Y también de Max Verstappen Y también en el que hubo por ejemplo La eliminación sorpresiva de Esteban Ocon De un alpine Que venía para estar luchando Por ser la cuarta fuerza Muy cerca de Mercedes Sin embargo el francés Tuvo una clasificación para el olvido Y ya el a Q2 Después de aquel primer dominio de Sainz Esta vez fue Charles Leclerc El que lideró las acciones Esta vez con Sainz en segundo lugar Y luego con Max Verstappen Una sesión en la que hubo quizás Algunos problemas de algunos pilotos Con el tema de los límites de la pista Tanto Yuki Tsunoda Como Wang Yusou Tuvieron problemas Con los límites de la pista Y se les borraron algunas vueltas Una situación que benefició A Lando Norris Que estaba eliminado Pero ante la desfección De sus rivales Que tuvieron sus vueltas borradas Pudo clasificar a la Q3 Y ya en esta instancia En la última ronda de la clasificación Fue Carlos Sainz El piloto más consistente Aunque primero fue Charles Leclerc En el que empezó liderando Con primero un registro cercano al 1'34 Un registro que no se había alcanzado En todo el fin de semana de Austin Y en un registro que finalmente Sainz pudo mejorar Y frente a sus rivales Tanto Leclerc como Bertappen Ambos pilotos habían comenzado Muy buenas vueltas En los primeros y en los segundos sectores Sin embargo Los dos pilotos en el último sector En ese parcial 3 Con esa complicada curva Andretti Tuvieron problemas Y perdieron Por muy poquita diferencia Frente al español Por menos de una décima La posición de partida Que tendrá mañana En el Gran Premio de Estados Unidos En el caso de Leclerc Igualmente El Monegajo cuenta con 10 posiciones De penalización Para la carrera Por lo que largará decimos segundos Y de esta manera Tanto Sainz y Bertappen La ganan de la primera fila Este domingo En el circuito de las Américas Opina que te pareció Esta clasificación de la Fórmula 1 En el Gran Premio de Estados Unidos El Monegajo El Monegajo Gracias por ver el video.